Hola gamers, antes de empezar a ver este video pues les quiero contar que apenas tuve la oportunidad de jugarme como 3 partiditas de Tyrantfall Las 3 las grabé, así que no aprendí a jugar mucho, para los que preguntan Ey, pero este loco no ha aprendido a jugar bien, que pasa, no se que Les cuento que ya la beta se acabó, así que no pude hacer más videos Un saludo a todos y espero disfruten este video, suerte Hola gamers, espero que todos estén muy bien, les habla Jessica Y bueno amigos, hoy nos vamos con una nueva partida de Tyrantfall Espero les guste y pues vamos a ver que pasa, vamos a escoger este que desbloquee a este también que lo desbloquee Vamos a ver, vamos a darle con toda Y pues vamos a empezar, ahí medio, medio le estoy cogiendo el ritmo Sinceramente, pues obvio es un nuevo juego y hay que dedicarle mucho más tiempo a ver si se puede Ay no parce, no hubiera escogido a este loquiño No me gusta, no me gusta lo que veo Venga, venga, venga Ven chiquillo, ven, chiquillo, ven A que estos locos se empiezan a salir por ahí Ey loco, usted que, ya mató al primero, no jodas Que marica más eficiente Ah, este es parcero, parcero, que pena loco Mijo que por acá mataron a un parcerito A ver, ¿dónde estás? Oh, dice marica que arma tiene pues, venga Vamos a escoger, esa no me gustó, voy a escoger esta ¿Dónde están? Venga, venga ¿Dónde están los loquillos? Acabé uno Ah, no quería morir Puto Puto tan duro Adiós par de chiquillas Y adiós par de chiquillos Y a, ah no, esto es parcero, que pena, que pena Ya me está emocionando demasiado Puta puta, Jessica, ¿de dónde? Ah, este carena, el guita, parcero Pero no pasa nada Ya casi está listo mi Tyran O mi Titano, o como le quieran decir Con tales que entiendan, señores Oh, vamos Pero velo por acá Bueno, todo esto lo que se mantiene es escondidos Que gays Que gays No paren, parceros míos Parce, no, pero acá no están Marica, el stand es por el otro lado Puta puta, ¿qué? Eso es un Tyran De una, de una, Jessica Bueno, bueno, bueno Bueno, no importa, no importa Esto era para darle a ese cabrón Pero bueno, no sé Ya, 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 ya Venga, que mi Titán ya está listo, parcero Que vamos a sacarlo Por acá De una, de una Bueno, bueno, bueno Muy buena, Jessica Ahora sí ¿Quién, quién dijo yo? ¿Quién dijo yo para estrenarme este? Vamos, vamos, vamos Toma lo tuyo, cabrón Bueno, bueno, bueno Uy, no pase Se vinieron todos contra mí No, no, yo no me quiero No, tan rápido No quiero No quiero ¡Oh! Farse Y me están diciendo que me abriera de ahí Pero yo no quise Como raro Pero no importa Yo quería llevar hasta las últimas Mi Mi Chiron En dos minutos Me cago en la puta Bueno, acá también como que hay sniper Eso parece Así que hay que Venga, venga, Jessica Buenas, Jessica Papá Le metemos otro tiro Y es nuestro No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Tyrant de mierdita Parce Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Por acá hay un cabrón Por acá como que hay un Tyrant Eso me parece Ea, no le alcancé a dar Parce No, no, no Estoy dando mucha papaya Y es que No Joda Parce Ya, ya, ya Ya quito esa Popoía ahí Que no me gustó Para nada Ok, ok Ya casi, ya casi Buenas, chiquillo Mi Tyrant ya está listo Así que Vamos a Vamos a tirarlo por acá Ahí cayó Mi, mi, mi amiguillo Mi amiguillo Vamos que por acá hay un cabrón Un Tyrant del otro equipo Creo No, ese es parcero Jessica ¿Qué pasa? Bueno, bueno Muerto Muerto Así, así Disparame, disparame No, no, no No, no No, no Pase Tan rápido Puta ¿Y por qué así? Venga, venga, venga Dime que sí Dime que sí Dame el gusto De acabar con un Tyrant No, puta Que está muy lejos Como para matarlo Acá Bueno, esta vuelta Ya se acabó ¿Dónde están Las carenalgas Del otro equipo Pues Bueno, marica Se supone que nosotros Nos debemos de ir ¿Cierto? Bueno, yo creo que ya me dejaron Por quedarme por acá Sí, señores Me dejaron Por quedarme por acá Como una Como una arepita Ya, esta vuelta Se acabó Hasta ahí llegó Ay, yo por qué quedo Tan abajo, parcer No, aún no le he cogido La La qué El ritmo a esto Bien Pero No importa Ahí suavemente Le vamos cogiendo Un saludo a todos, señores Y nos vemos en el Próximo video Suerte No, aún no le he cogiendo